Música Por siempre Muchas gracias por el querido ¿Cuánto se siente orgullosa de ser la mujer? Con la mano se ríe Con la mano se ríe 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 Estoy llegando a mi muerto Se siente el honor A tierra mojada Morada la gloria Descara el sol Nacer el sabor Estoy guisando tu tierra Verde tu albera Tierra tan noza Me deseo Un año mejor Nacer el sabor Ya te conocí Como los que son A mí es el rito Alcón al cero Alcón al obrero Nacer el sabor Nacer el sabor Nacer el sabor Gracias.